Por una mirada te regalo los mares Y pinto el elcero del color de tus ojos auroras boreales Y por un abrazo el rocío de la noche Y todas las flores que crezcan silvestres a salvo del hombre Por una caricia mil sonetos y versos Inspirados por ti, algunos muy dulces, algunos perversos Y por una sonrisa te ofrezco el firmamento Y nos armo una cama con todas las hojas que bailan al viento Y por un beso, ay que te doy por un beso Te ofrezco todo lo que soy, mi verdad Te ofrezco mi calma y mi terpestad Todas las noches de insomnio que pasaron y las que vendrán Te ofrezco una buena conversación Te ofrezco un café y una puesta de sol A obligarte cuando haga frío y desnudarte cuando nos dé calor Y por un beso, ay que te doy por un beso Si me tomas la mano Te subo a mi bote Y te llevo remando a través de los mares Al país que me nombres Por uno de tus chistes, todo un bosque de sueños Junto a un valle de paz Donde tus pesadillas se mueran de miedo Por un beso, ay que te doy por un beso Te ofrezco mi fuerza y mi debilidad Te ofrezco mi instante y mi eternidad Te ofrezco verar por tus sueños E iluminar tu oscuridad Y si tienes hambre te preparo un festín Y toda tu casa será un verde jardín Y si un día te cansas de mí Si quieres me marcho pa' que seas feliz Por un beso, ay que te doy por un beso Te ofrezco todo lo que soy, mi verdad Te ofrezco mi calma y mi tempestad Todas las noches de insomnio Que pasaron y las que vendrán Te ofrezco una buena conversación Te ofrezco un café y una puesta de sol Abrigarte cuando haga frío Y desnudarte cuando nos dé calor Te ofrezco mi fuerza y mi debilidad Te ofrezco un instante y mi eternidad Te ofrezco verar por tus sueños E iluminar tu oscuridad Y si tienes hambre te preparo un festín Y toda tu casa será un verde jardín Y si un día te cansas de mí Si quieres me marcho pa' que seas feliz